¿Qué es la uva? ¿Qué es la uva? ¿Qué es la uva? ¿Se narra? ¿Se busca otra gráfica? ¿O se busca otra alternativa para ilustrarla? ¿Qué puede ser una obra gráfica? ¿O otro video? ¿O simplemente sin gráfica? ¿Escribiendo que es una situación? ¿Que causan datos muertos? ¿Y nos estamos ocultando el hecho? Si tienes esa conversación con ella y dices ¿Queremos ocultar las imágenes? ¿En lugar? Sí, está bien, pero quiero ver la versión de tres minutos antes de que ustedes lo pongan. Yo no se la aceptaría. Le diría que nosotros tenemos que evitarla y que nosotros vamos a evitar lo que nosotros consideremos que no necesitamos autorización de ella ni de nadie para no olvidarla. Y si no está la pregunta, pues en cuanto a la tercera pregunta, al realizar una edición hemográfica considera que estamos minimizando la violencia protegiendo el receptor de la información. Estamos protegiendo el receptor de la información. Debería imágenes demasiado fuertes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!